Salió detrás del Pilares en Amar Generación Spawn también Acabaron como de me morir Donde me pegué con esos Pilares neta Chocó señor Me chocaron Empatamente No está por cierto, se va acá Dale Chicaca Para qué, para grabar el linchado, ¿Pré, o qué? Ajá F3? Si No pues, estas medio manco Estas a un lado Ya me estas pegando a tu cama ¿Qué es tuya? Hey No, si yo lo tengo con F10 Dejo de peligro Anti F3 Anti F3 ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Ya acabo? ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿Por qué ya? ¿Por qué ya? ¿Qué pedo? Ok Párale 22 segundos ¿Qué pedo con eso? ¡Ay! ¡Jajaja! ¿Por qué me mato? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero por qué me mato! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahhh! No, no, no que dramática dramática ese gron que es ese gron otro, otro gron B debo irme mi planeta me necesita no 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 Que se acerquen ellos a la bomba mejor, mientras nosotros la protegemos Es más fácil, dejamos nosotros que hagamos contragolpe Que la agarren ellos a ellos 10 segundos de bomba 5 minutos, tu bomba se resete Tiene por el centro Tiene por el centro Tiene la bomba Tiene por el centro Tiene la bomba Oh, si te lo echaste Los dos, ya dos Ya esta No, no Aca queda quien se aventó, no hay quien se aventó Otro pinche burbuja Otro pinche ¿Y Ch paso este mal? ¡Qué noche! ¡MACHE! Aaaaaaah! Se le veía nada más la manita al vato Y fue donde le dispararon y dispararon Si cambio el disparo y hago el juego ¡Ahí viene el nuevo bajo! ¡Lost the lead! Allá por donde estás tú van subiendo varios Alcanzar a quitar uno Este güey ni está pelando Mira ahí están, este güey está junto al enemigo ahí Están apuntando los dos juntos No manches Se veía bien pendejo eso Amiguito hacia izquierda, hacia izquierda ¡GAME OVER! ¡Ah! ¡Ey! ¡No escuché nada! ¡Lost the lead! ¡Ah! ¡Del juego! ¡No han escuchado que era el juego! Apenas que le ponabas el audio Uy ¿Me diste tu no? No, no ¿Y qué más ocupas? Ya, el juego La party Che casi no No, ha de ser En el mismo juego Ya Ahí fue un bueno Uy O sea, hay otro ahí Está cayendo 10 Trades y 10 Trades todos Ah, está chido La vez que le hice Leer Mozambique Aquí Está cayendo Muchos golpes Japoneses Ahora Ya Estamos juntos Yo ese güey Hicimos un pacto de no matarnos Jajajajajajajajajajaja Y ya terminamos Alguien terminó matando a él Y otro de su compañera Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Está ahí en la cueva, eh Un hombre arriba de una base Un hombre arriba de una base Están de cochinos Hay granadas ¿De dónde salir? Sí, cabrón, un snapshot ¿Porque yo trajo mal? Un snapshot Una triple casi muriéndose ¿Pero de qué se va a tratar? No se lo vi La vaca sí la va a tratar ¿Ahora? Me desaparecí Ya los duco Hay una pinche caja encima ¿Qué fais el vuelo? ¡No, no, no! Ándele cariño, jajaja, se la apliqué bien aplicada. Arriba, arriba, arriba. Sniper, Spree, Killing Spree. Nada más. Uh, con madre ese. Están acá al fondo, acá al fondo. Cabo. Double kill. Coronel, aburrón, aburrón. Jajaja. Jajaja. Había dos, ya no sé que el otro se bajó en esas coleras. Jajaja. 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 Estamos regalándose, casi que el overkill. Pero no nos alineamos. Jajaja. 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 Gracias por ver el video.